Bien amigos, pues bueno, continuamos en el retendo, comentándote, o bueno, lo que viene siendo la manifestación de los habitantes de esta región ciénaga de Chapala, en la parte de Abadiano. Ya se encuentran autoridades aquí de la Guardia Nacional, diferentes regidores también presentes. Y pues ahora el bloqueo se acrecentó al Guirio, estamos justamente en el cruce del Guirio-Las Gallinas, en esta zona, en este tramo que es estatal y este tramo que es federal. Aquí está cerrado para que no haya rutas alternas, se ha extendido ya el retén y se va a extender a lo que viene siendo también Quitupan. Entonces, con esto, pues bueno, se han quedado ya sin rutas alternas, completamente cerrada ya la región. Si tú vas a transitar hacia San José de Gracia, en este momento ya no hay posibilidad de que pases por ningún lado. Así que ya se encuentran aquí autoridades de la Guardia Nacional, esperando que tengan ese vínculo, ese contacto con las diferentes instancias de gobierno. Están esperando mínimo, fíjense lo que dicen los líderes allá, mínimo la presencia del presidente municipal. Están esperando mínimo la presencia del presidente municipal, que en este caso los ha dejado en el abandono. Eso es lo que dicen nuestros amigos de las comunidades, que están esperando mínimo la presencia del presidente municipal. Que se presenten mínimo los presidentes municipales de la región para ser ese encargado con gobernación y poder llegar a ese entendimiento. Si esto, si no hay esa capacidad de diálogo, esto seguirá, seguirá el día de mañana. Vamos a ver si se van a juntar. Si aquí un poco para los de los Santos, se ven aquí en la ciudad. Bien, pues bueno, le están pidiendo la Guardia Nacional, si tienen algún documento, si tienen algún documento de que conste de esta parte, ¿vienes cómo? Representante de la dirección de gobernación. Ah, ok, muy bien, entonces tú eres el bueno aquí. Este... Del estado. Sí, correcto. Mira, Miquel, cubrebocas, ¿en qué estamos todos aquí hoy? ¿Nos puedes platicar qué acuerdos están llegando? Ahorita estamos escuchando a las personas que se están manifestando. Me comentaré hace 20 minutos. Estamos en el... Ya se informó en la dirección, el tema en la dirección del estado, la situación de que esta es una carretera federal. Y en esta carretera, a ver qué es lo que se puede gestionar ahorita con la federación. Porque esto corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es lo que se está... Ahorita está a la espera de indicaciones. Nada más para que quede grabado en el documental tu nombre, Ricardo. Jorge Armando Sánchez Magallón, jefe de vinculación de la dirección de gobernación. Muy bien. Bien, amigos, pues bueno, vamos a alejarnos un poco para poderte documentar. Ya se encuentra personal de la Secretaría de Gobernación, como te lo hacía comentar hace ratito. Y bueno, están tratando de llegar a un acuerdo, ya que esta carretera pues es federal. Le corresponde directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A AMLO, pues, directamente al gobierno federal. Recuerda, tenemos tres órdenes de gobierno. Gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. Esta carretera es una carretera federal. Y bueno, mira los baches. ¿Cuál es la queja para los que apenas se van conectando? Estos baches. Que estos baches se extiende y que no hay forma de dónde pase la llanta de tu vehículo sin que sufra ningún daño. Mira nada más. ¿Cómo está esta parte? Nomás dime por dónde pasas sin que se dañe tu vehículo. Mira. Nomás dime por dónde te haces. ¿A dónde te haces? Esta es la cinta asfáltica. Mira, dime para dónde te haces. Dime cómo puedes manejar en esta zona antes de que de alguna manera a la distancia puedas manifestarte. Y sin esa desconexión emocional de no saber qué está pasando. Por eso esta es una carretera federal. La carretera 110. En su tramo Jiquilpan, San José de Gracia. Aquí está el letrero. Mira. La 15 y la 110. 110. Bueno, aunque está en contraluz, creo que sí se ve. Carretera 110 federal. Ya fueron por el oficio para que... Vamos a acercarnos a ver qué tienen que decir. Hola, ya vemos que si están los funcionarios de los municipales aquí están moviendo los videos. Ahora, si la carretera federal, ¿qué tiene que ver? O sea, es que el presidente es el representante. Bien, como estás escuchando, están pidiendo la presencia del presidente municipal de Jiquilpan. Que se venga, que se apersone, que les dé la cara, que les dé la cara. Eso es lo que están pidiendo algunos manifestantes, algunas personas de la comunidad de Abadiano. Se va a seguir cerrando todo el tiempo. Vamos a dar paso, un día sí, un día no, pero vamos a ir viendo cómo va corriendo la... Dependiendo quién... Lo que ocupamos es que venga el presidente a tomar acción en esto, que nos represente como encargado, como autoridad de aquí del municipio de Abadiano. Eso es lo que queremos. Como 20, ¿cuáles 7? Yo también les quería hacer paro, pues, pero... No, no, que para allá primero, ya primero, cuando venga nos picamos, que ya se pasen. Vaya y compró su carrito, ¿qué pasó? Su llanta tronaron. Mira, él gastó toda su landa en carros, ya ni un sombrero le quedó, ¿verdad qué sombrero? De ahí atrás. Allá va, ¿no? Bueno, pues, porque estamos hablando de sombreros de la carretera, chavo. Bien, amigos, pues, bueno, esto es lo que están pidiendo, esto es lo que están solicitando, la presencia del propio presidente municipal, que venga a representarlos. Es lo que están buscando, que venga el presidente municipal de Jiquilpan a representarlos, porque donde se está cerrando es en Jiquilpan, señores. Eso es lo que están pidiendo, eso es lo que están manifestándose. Ya no, seguro, pues, no queremos la mesa, pero queremos... Estamos pacíficamente. No queremos pelear con nadie. 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 Nada más. Que nos den solución a esto, nada más. Que nos den solución a este camino, nada más. Y ahorita nomás estamos esperando a que nos llame. Y el beneficio va a ser para todos. No, pero hay que... Todos los que circulamos, esta vía es muy traficada. Yo digo, yo no tengo carro, pero de todos los transitos, ya sea en el taxi, y duro una hora de llegar a Jiquilpan en el mes de 15 minutos. Allá también hay señal, ahí sí hay señal. Allá hay buena señal. Y todo eso te perjudica porque suben las tarifas, porque se me cochuna y antes se me quebró un huello. Ahí está la cosa. ¿Qué hay en México? Yo viera la playa, allá como que se le dio el carro. Bueno, pues si el presidente, entendemos la situación que está viviendo con su esposa, pero si no puede atender, pues también pedimos que pida el permiso, que pida el permiso también para que se retire de funciones a atender la salud de su señor esposo. ¿Puedo también apagar? Si no puede estar en un conflicto de esta naturaleza, que pueda pedir el permiso, entendemos la gravedad de la situación que está pasando la esposa del presidente, nuestra solidaridad absoluta y apoyo. Pero si el presidente tiene que atender las cuestiones de salud, obviamente primero está la salud, pues que de alguna manera, de alguna manera, de alguna manera, pues pida el permiso. No pasa nada, seis meses de permiso, no pasa nada, después regresa y pues a gobernar su pueblo, que hoy es la exigencia que están pidiendo, la representación del presidente municipal. Y pues bueno, aquí se movió un vehículo e inmediatamente la gente que quiere pasar, que quiere llegar a esa desesperación. Y pues esperemos no se generen hechos de violencia en esta toma pacífica hasta el momento de esta carretera. Estamos justo en la presa de las fuentes, que pues esta es la presa que alimenta al bosque de Jiquilpan. Ojalá también esté ya abasteciendo de agua, porque ya viene el tiempo de esteaje. Vamos a seguir, vamos a seguir a la espera de qué es lo que acontece, estamos esperando con el representante de gobernación, nos trasladamos hasta otro punto para poder apreciar, para poder escuchar lo que estaba aconteciendo por acá, ya que el otro punto, el otro bloqueo se encuentra allá en Abadiano, en Abadiano, Michoacán, que pertenece a Jiquilpan de Juárez, Michoacán de Ocampo, aquí en la carretera México, San José de, bueno, en este caso Jiquilpan, San José de Gracia, México 110, carretera federal, y el agente de gobernación que está buscando esa, esa negociación, vamos a ver qué es lo que tienen que decir por acá, también más amigos. Anunciaron que dieron 23 millones de pesos para empezar la carretera, empezaron a echar arena, se volaron del Fresno a de aquel lado de los Altos, para qué, nomás para tapar el ojo, y eso no puede ser. Aquí nada menos, ayer o antier, se cayó dos personas de una moto, en lugar de ayudar, llegaron a joderlos. El gobierno se está llenando la bolsa de dinero, desviando el tráfico por las autopistas, porque por ahí es de paga. A los pobres que mueven las cargas, a ellos eso es a lo que les cuesta, al gobierno no, a los dueños de las autopistas, se están llenando la bolsa y a unos lo están dejando en el abandono. Muy bien, déjame hacer una llamada. Sí, que venga un representante y que nos, que firme. Señalabas que ya habían hecho mención a las autoridades municipales. Mencionaron que habían puesto 23 millones de pesos para arreglar la carretera, y lo cual no sé si los estarán usando los que andan parchando, lo cual usted vio. Van echando una gota de petróleo y arena. Pasa un tráiler o pasa un carro y ya se acabó. O sea, que no nos vean. Muy bien, te preguntaba la Guardia Nacional que si ya había solicitado, había sido con el presidente municipal a hacer la gestión y a solicitar esto. Él nos lo prometió. Cuando empezó en campaña nos prometió que nos iba a ayudar en todo y no ha hecho nada. Ya van ocho meses, nueve meses y nada. Bien clarito. Es lo primero que me voy a enfocar en la carretera de San José de Jiquilpan. Llegando al puesto, les prometo que inmediatamente me voy a enfocar en esto. Y a estas horas ya van ocho meses de mandato y no ha habido nada. Esperamos que lo entiendan un poquito y nos den una solución. Muy bien. Pues bueno, amigos. Reunidos. No nomás va uno porque si nos ponemos solamente uno, llegan y nos... Mire. No, es que necesitan colocar una mesa. Cuando venga alguien del gobierno... Sí la tienen aquí arriba. Sí. Sí la tienen. Sí está puesta la mesa. Sí, sí está la puesta. Nomás es aquí el enlace para llevarlo. No nomás vinimos porque este... Hola. ¿Quién está aquí, este camino? Sí. Pero allá tenemos, los invitamos a que... La situación es esta. Todos los medios de carga que vienen, los particulares o que venga un enfermo, sí necesitan... A los enfermos sí los estamos dejando. A la ambulancia. A los de carga no pasa nada. A la ambulancia. A la ambulancia, los enfermos que vengan, todos van a pasar. Porque sí, están cometiendo una falta fuerte. Pero cargas de quien sea, de quien sea, no hay cargas que pasa. Llevar a un enfermo, nos lo hizo saber y pasó. No hay enfermo que no pase. Todos van a pasar. Mire, yo soy particular, yo voy a mi casa, yo tengo días que no voy a la casa. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo a dejar pasar en intervalos? Si lo dejamos pasar a usted, todos van a querer pasarnos. En intervalos. Aquí yo te preguntaría, ¿qué opinas de las condiciones en las que está la carretera? Mala carretera, muy mala. ¿Por qué no nos da el apoyo? Sí, muy mala la carretera. No hace un momento. Eso es un poquito nada más. Te aseguro que te va a convenir, si transita, si eres chofer, te va a convenir. ¿Pasas este camino? ¿Ves cómo lo ve? Sí, sí está mal. Da un enfermo. Desde las otras aguas está así. ¿No viste cómo lo están arreglando? No. Bachacitos. Ahí nos están tapando los hoyitos. Oye, ¿tú crees que es justo que nos estén tapando los hoyitos así? Es tráfico muy pesado. No, ayer se enteraron, los que andan bachando, se enteraron que iba a pasar esto y empezaron de los saltos de Abadiano el Alto a bachar para acá. ¿Por qué se volaron del Fresno hasta los saltos? Buenas tardes. Aquí estamos, de Abadiano. Aquí estamos. Ok, puede pasar hasta allí, de allí para allá no hay pase. Si va patrolando, la van a pasar. ¿Puedes pasar ahí entonces con ellos? ¿Con ellos sí pase? Sí, con ellos. Sí. Ahí voy. Está bien. ¿Quién es usted? Con Félix, porque yo acabo de hablar con Chito. ¿Cuántos consideran que ahora no se le paró? No, no. Ahorita no estamos buscando una respuesta de la actualidad. De que el responsabilidad se comprometa más clara, pero no entiendo que son mentiras. Señor, tenemos una sillita aquí. ¡Uy! Es una sombrilla. Espérenme, ahorita la consigo. No, 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 no. Están esperando. Aquí está el representante de gobernación. Vamos recapitulando un poquito. Este bloqueo lleva dos horas ya. Lleva dos horas. Está bloqueado. Aquí estamos viendo al representante de gobernación ya del estado y es lo que están esperando, que lleguen a un acuerdo, que lleguen a un entendimiento, que digan cuándo van a empezar a arreglar la carretera para poder liberarla. Esto es lo que está aconteciendo hoy en Jiquilpan, Michoacán. Estamos justo en el crucero de la presa de las fuentes en la carretera federal México 110 en el tramo de Jiquilpan a San José de Gracia. Y pues bueno, hay presencia ya de la Guardia Nacional. Por eso nos trasladamos hasta este punto, nos trasladamos hasta este lugar. Hay presencia de todas las comunidades y las comunidades están pidiendo la presencia del presidente municipal para que sea su interlocutor también, que no queden solo. Yo aquí entiendo la situación de la enfermedad que está pasando la alcaldesa, la presidenta municipal, la encargada, la esposa del presidente, pero también hacemos ese llamado al doctor Elías. Sabemos que si va a tener esta complicación y desde luego nuestra solidaridad a la enfermedad que está pasando su esposa. Nuestra comprensión absoluta, pero de alguna manera que pida la licencia para atender la salud de su mujer, que pida la licencia para atender la enfermedad tan grave que está en riesgo la vida de su esposa. Ahora pedimos y solicitamos y hacemos ese exhorto y de manera particular, no sé si los demás medios se sumen, pero por lo menos de manera particular yo le solicitaría al alcalde que pidiera una licencia por seis meses, por algún tiempo en lo que atiende la salud de su esposa. ¿Qué es lo más importante? La salud es lo más importante que tiene el ser humano, él como médico lo sabe y pues que pueda tener 100% el apoyo, 100% la solidaridad del pueblo de Jiquilpan para atender ese momento tan difícil en la vida del alcalde. Nuestra solidaridad, respeto y desde luego apoyo absoluto lo que necesite el alcalde con mucho gusto en materia de salud para su esposa. Estaríamos dispuestos a hacer los videos que sean necesarios, pero en este momento el pueblo de Abadiano le está pidiendo su presencia aquí. Vamos a seguir escuchando lo que tienen que decir. Los maestros la toman dos veces a la semana, porque eso no funciona. Esto es lo que nos ayuda a dejar. Porque acá cuando están los tragos, se ven las cuotinas. Esa es la carretera principal, pues. Oye, este ya habla, no, que hay ciertos millones recargados para la carretera, y eso que. Ahorita llegó uno, no hay presupuesto para esa carretera, y que para los hospitales. Y llegó otro que ya para la mezcla entra. Y ya primero van a comenzar. No, ahorita mismo. ¿Que empiecen de aquí a algunos ya? No, es que no, no, es que es una barbaridad. Y solamente Michoacán es el único. ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente aquí. Como le decías, Silvano, y debe ver las carreteras y en helicóptero. ¿Por qué? ¿Va a ver las carreteras? ¿Y el güey también? ¿No las alcanza? Ese güey andaba enamorado, trae una morrilla de 18 años ahí de Zahuay. No, soy muy chiquita. No voy a publicar eso porque me mandaron. ¿Ese es lo que debes de helicóptero? Me manda mochar la cabeza. Bien, pues bueno, seguimos en vivo aquí con nuestros amigos de Abadiano. Ya se está esperando la interlocución con el gobierno estatal y el gobierno federal. En este caso tienen ya un representante del gobierno del estado. Y están esperando a ver qué les pueden resolver. Se plantea este bloqueo por lo menos dure hasta las 4 o 5 de la tarde, de ser necesario. Hay varios puntos bloqueados en la carretera. Hasta las 10 de la noche, no, no, tampoco hay que decir mentiras. Hasta la hora que ustedes consideren, yo no puedo intervenir a qué horas y a qué horas no. Nada más estamos recabando y recapitulando lo que han venido a estar diciendo. Si se llega a dar más tiempo, así será. Nada más estamos haciendo una semblanza de todo lo que estamos viviendo. Hay algunas interlocuciones que dicen que sí hay dinero, que no hay dinero, que sí se está arreglando. Lo que más les pareció burla a la ciudadanía de aquí es la forma que están bachando. Acabamos de subirte un video donde en el bacheo llegamos a entrevistarlos, llegamos a cuestionarlos. Agarraron, pararon las actividades y ¡fum! Fuga. Se molestaron, se incomodaron. Ya llegó el del bolillo, ya creo que le van a dar baje ahorita aquí con la hambre que está haciendo. Pero bueno, siempre en este tipo de ambientes se hace un poquito de chascarrillo, de broma, de esa interacción. Hoy están pidiendo la intervención. Esta carretera que tú ves es la carretera que comunica Yagualica, Guanajuato, por allá, desde Guanajuato hasta el puerto de Manzanillo, que fue creada precisamente para que salieran todos los contenedores del puerto de Manzanillo hacia el centro del país. Y es donde se mueve mucho, mucho, mucho de la economía. Después se hizo la autopista. Este es el camino real a Colima. Entonces, esta carretera, este tráfico de mercancías, pues tiene mucha historia en nuestra región. Y bueno, sí, ya llegó el bolillo, ahora sí le van a dar baje. Hacemos el paréntesis, ya llegaron a comprarle bolillo. Ahora sí que quedó aquí como chascarrillo. No va a pasar el del bolillo, pero le van a acabar el bolillo. Mira, ahí está, ahora sí. Está bueno el bolillo. ¿Era? Bolillito, ya, ya, ya acabó, ya hizo la venta el del bolillo. Y aquí ya va a caer de lujo. Así que, pues bueno, hoy la solicitud que están haciendo. Y bueno, ya se vino, todo el mundo ya se llegó al bolillo. Ahora sí va a acabar literalmente nuestro amigo, nuestro amigo del bolillo. Sí, claro, hasta la hora que ustedes dispongan. Yo, nosotros, nosotros nomás venimos a documentar. Y sí, mira, literalmente ya están acabando el bolillo. Ya quedó como chascarrillo ahí el del bolillo. Ya le dieron baje, ahora sí ya se va, va a acabar la, va a acabar todo el bolillo. Bueno, después de este lapsus, amigos, una disculpa aquí, pues ya quedó como chascarrillo en esa tensión. Se libera la tensión de esa manera. Estamos en la carretera México 110, la carretera federal, que comunica desde Guanajuato hasta Manzanillo, donde es la principal salida o entrada de vehículos pesados, de vehículos de trailers. Y desde luego todo el comercio que se genera desde San José de Gracia hasta Zaguayo, Michoacán. Hoy se ha bloqueado también para que no se baje hacia Zaguayo. Se va a bloquear para que no se pase hasta otro lado por, por la ruta alterna que le estábamos dando de Quitupan. También se va a bloquear, se está bloqueando ya. Y de alguna manera, pues lo que se está esperando es que tengan la interlocución directamente con las autoridades, que tengan esa comunicación y que se arregle esta carretera porque está en terrible estado. Y recuerden, nosotros le pedimos al gobernador también, y ya habíamos hecho un video de estas carreteras. Y les dije directamente que fuera AMLO, que fue AMLO porque es una carretera federal. Y bueno, los defensores de AMLO empezaron a decir de todo. Hoy, este es el pueblo, este es el pueblo que gobierna AMLO. Este es el pueblo donde de alguna manera, pues, este, se gobierna. Y como lo dijeron en las pancartas, en los diferentes videos que hemos estado compartiendo, también votaron por AMLO. También San José de Gracia votó por AMLO. También esta zona votó por AMLO. Y hoy lo que están esperando es esa interlocución, que se arregle esta carretera. Ya no aguanta un bacheo, amigos. Mira nada más, ve esto que trae un Jeep de la Guardia Nacional y ve el tamaño de baches. Cabe la llanta completita en los baches. Entonces, esto ya no aguanta un bacheo. Ya no se puede bachar. No es que no se pueda, literal. Ve el tamaño de bache, mira. Cabe la llanta completita, mira. Lo bueno que traen Jeep, de alguna manera aguanta más. Pero, pero, pero ya te imagino en un carro sedán del tamaño de los baches, mira. La llanta completita. Así que hoy, pues la invitación es esa, que se haga esa interlocución, a que se arregle. Y las, los encargados del orden, pues estaban pidiendo la presencia del presidente municipal, su primer autoridad correspondiente. Les han informado que el presidente tuvo que salir a México. Entendemos la del delicado de la salud que está atravesando la esposa del presidente. Tiene un problema que ha hecho público de cáncer y que de alguna manera nuestra solidaridad absoluta a la enfermedad que está pasando y absoluto respeto. Es más, lo que necesite, lo que podamos contribuir, sumar, ayudar, aquí estamos para sumar a la enfermedad que está pasando. Y en ese sentido, pues entendemos lo difícil que es atender una enfermedad de este tipo que pueda sumarse, que pueda pedir ese permiso para atender completamente al 100% la salud de su esposa. Y pues se queda el secretario, no hay problema. Y en el corto tiempo ya se reintegra el presidente de lleno a sus actividades. Eso es lo que han estado pidiendo. De alguna manera les doy esa, esa propuesta. Hoy, pues seguimos aquí de manera solidaria con nuestros amigos de Abadiano. En esta carretera federal ya habíamos hecho video, ya lo habíamos solicitado al presidente de la república y hoy, pues bueno, simplemente dijeron basta. Ya no queremos más estar escuchando, queremos soluciones y queremos que nos la arreglen. La verdad está complicadísima la carretera, la situación de cómo, cómo se va a estar manejando y viviendo. Así que esto es lo que está pasando hoy. Estamos justamente en el crucero que va hacia las gallinas, que va hacia las fuentes, que va hacia los corrales. Después, hacia Zaguayo y hacia San José de Gracia. Hoy aquí está esta parte en este día. Y bueno, ya has escuchado los diferentes puntos de vista, los diferentes videos que hemos estado haciendo, los diferentes enlaces en vivo que hemos estado transmitiendo. Y por acá también has tenido las oportunidades de esperar la respuesta por parte del delegado, del encargado de gobernación que está aquí junto con la Guardia Nacional. Y esto es lo que está aconteciendo. Vamos a terminar este video aquí, amigos. Vamos a regresar una vez que tengamos esa respuesta o que haya alguna, alguna novedad o que tengamos que movernos de punto para hacer y para no dejar un video tan, tan, tan exageradamente largo. Llevamos 26 minutos de la transmisión de este video y estamos esperando a que llegue esa respuesta por parte de las autoridades. Entonces, creo que vamos a preguntarle si después de 26 minutos no hay respuesta. Sí, nada más para terminar mi en vivo. Llevamos más de 20 minutos. Preguntarle si ya tiene respuesta por parte de... Sí, me comentan que hay un ofrecimiento de que tener una reunión, una comisión de los vecinos de aquí, en la ciudad de Morelia, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El día que decidan, a la hora que decidan, se les brinda la atención. O sea, nada más una mesa, están ofreciendo nada más una mesa. Sí, para comentarle los proyectos que se tienen en cuerda. No estamos de acuerdo, mientras que no llegue una persona de Jiquilpan, que venga el presidente, porque él cuando andaba en campaña, fue muy bueno para venir a ofrecer cosas y a prometer cosas, y ahorita no está, que anda en México. Ayer lo acabo de ver yo allí, cuando se fue a México. Que no mienta. Señor, gracias, señores, gracias. Pues bien, amigos. Esto es lo que está aconteciendo aquí, ya acabas de escuchar. Les están ofreciendo solamente una mesa en Morelia. Han rechazado esa mesa. Seguirá la postura enérgica de estar cerrada la carretera. Para los que nos están viendo también allá de la comunidad de Badiano, pues bueno, lo que está ofreciendo ahorita Gobernación es solamente una mesa, una mesa de diálogo, una mesa puesta allá en Morelia. Así que esto es lo que está pasando. Desde luego han rechazado esa mesa. Están convocando, citando, invitando, exigiendo la presencia del presidente municipal, como lo acabas de escuchar. Vamos a terminar este live. Nos volvemos a conectar en cuanto haya alguna novedad. Acabas de escuchar qué es lo que está aconteciendo. Saludos a todos. Soy tu amigo y servidor Carlos Flores. Soy en el cierre de la carretera federal México 110 ante la falta de presupuesto para arreglar esta carretera en Michoacán, en el tramo pésimo que está de Jiquilpan a San José de Gracia. Saludos a todos. Hasta la próxima. De alguna manera, como siempre lo decimos en cualquier movimiento, en cualquier tema político, la opinión más importante es la tuya. Permíteme también tener esa libertad de mi propio punto de vista. Saludos a todos. Vámonos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.